El Vallenato Vive, con Rafa Pérez, la evolución. Bueno, El Vallenato Vive es una producción hecha pensando en los gustos de todos los amantes de nuestra música. Aquí yo muestro mi versatilidad a la hora de interpretar los distintos estilos que tiene El Vallenato. Y bueno, hay canciones de autores representativos de la lírica vallenata, hay canciones de corte romántico, hay canciones por supuesto juveniles y modernas, canciones de amor, canciones de despecho, canciones para dedicar, mejor dicho, de todo un poco. Es un trabajo que lleva más de un año de estarse visionando muy acorde a la realidad de lo que está sucediendo en el mercado y a la expectativa, por supuesto, que tiene la gente de Rafa Pérez. Así que yo me atrevería a decir que es lo mejor que he producido hasta la fecha en toda mi carrera. Definitivamente yo creo que marcará tanto mi historia como también inspirará a muchos a creer o más bien a ratificar que El Vallenato Vive con Rafa Pérez.